¿Quién te crees que eres? Mueves de su sitio todo mi contexto Una fragancia que me lleva un viejo sentimiento Llegas de la nada con tu movimiento El compás del viento a tu favor No conforme tienes esa mirada De que tú sientes igual que yo Sufro la malicia de creerme inocente Tus ojos no lo entienden y lloran su virtud Tranquilamente atizando el fogón Jugando despacio tan a contra Luces, empolvas la cotidianidad Darte un beso en la oscuridad Así de simple, así de complejo Me vas necesitando lento Me vas necesitando lento Hay una sincronía en la melodía Que salen de tus labios Que nace de mi piel Guardo intenciones feroces por ocultarnos El mundo eres un impulso Que siempre me hace temblar Vas recuperando de mi mente Los pensamientos de mi cama especial Creo que te voy necesitando lento Me voy necesitando lento Hay una sincronía en la melodía Que salen de tus labios Que nace de mi piel Guardo intenciones feroces por ocultarnos El mundo eres un impulso Que siempre me hace temblar Vas recuperando de mi mente Los pensamientos de mi cama especial Creo que te voy necesitando lento Gracias por ver el video